Música 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 ¿Cuál es la actividad que tenemos hoy William acá en su barrio? Bueno, ¿y cómo hacen para recoger todo lo que ustedes van a recoger aquí, para llevarlo, para copinar? ¿Dónde lo van a llevar? Bueno, ya hemos hablado con el ingeniero José Armando, de la alcaldía municipal de Obras, el secretario de Obras, y nos quedó enviar la volqueta ya, creo que puede estar por llegar. Y después cargamos la volqueta, ellos le darán el uso final, no sabemos para dónde la llevan, pero ellos ya quedaron comprometidos con otros el día de ayer, que la volqueta llega hoy. Y como usted puede ver, Holman, estamos acopilando, haciendo acopios para poder cargar esa volqueta. ¿Qué haya dicho la comunidad del sector? ¿Cuál es la respuesta de ellos? No, muy buena, muy buena. Hay gente que desafortunadamente tienen que trabajar hoy, pero bien, ahí la mayoría nos han dejado los hijos, nos han dejado algún tío, un señor nos dejó una cuñada para que nos colaborara, porque él estaba trabajando. La gente está respondiendo muy bien, gracias a Dios. Estamos dándole deshidratación, gaseosita, doña Marina Ballesteros nos colaboró con gaseosita, y estamos ahí también con todos los muchachos trabajando. Hay mucha comunidad que está respondiendo. Bueno, ¿cada cuánto organizan esto? Bueno, Holman, había sido un poquito difícil organizarlo, primero porque teníamos como junta un poquito de inconvenientes, pero ya gracias al señor encontramos la razón de ser de apropiarnos del barrio, y hacíamos más o menos casi ocho meses, nueve meses, que no hacíamos una jornada de aseo, y Ortiga ya la estamos programando, si Dios nos permite, cada tres, cuatro meses, para que no nos prolifere tanta basura. Bueno, ¿pero de dónde llega tanta basura aquí? Bueno, dice alguien por ahí que si así saliera la plata seríamos todos muy ricos. Usted puede ver, por decir algo, hay personas, las hojitas, las hojas se van acumulando, se van acumulando, y esto es lo que más proliferación tiene. El pasto crece en tiempo de invierno y siempre nos trae bastante. Aquí es un sector donde ventía mucho, por la parte del caño y esto, entonces nos trae mucha basura, nos trae muchas hojas, y cuando uno empieza a hacer aseo es que se da cuenta la cantidad en el pasto, la cantidad de botellas, vasos, y también mucha gente que cuando pasa el carro la basura no saca su basura al día que es, entonces deciden dejarla, y esa basura se va acumulando en los solares, ahí afuera, o aquí como podemos ver, lo del técnico, a una espalda del técnico pues tenemos bastante pastigo, entonces todo eso nos llega a toda esa basura, y pues hoy la intención de todo es recogerla. ¿Y cómo hacen para subsidiar esto, para financiarlo, hay gastos? Pues Holma, como la Junta de Acción Comunal, siempre tenemos nosotros como un auxilio primeramente de Dios, que es el que nos da la autonomía y nos da la potestad de seguir adelante, gracias al Señor. Pero por decir algo aquí nos toca a veces con nuestros propios recursos, hay unos recursos que están en el banco, pero en el momento no pueden retirar, pero pidiendo ayuda a la comunidad, por decir algo, hablamos con doña Marina Ballesteros, ella nos colaboró con unas gaseosas, los guadañeros, la Policía Nacional es Aguadaña, hay una persona aquí del barrio que usted ve guadañando, y ahí está el otro compañero también que tiene una guadaña, entonces también nos van a colaborar, pero la policía en este momento es la que nos está aportando, gracias a Dios, pues las palas y la guadaña, la gasolina, también nos colaboró la policía, pues agradecimiento al teniente en cabeza de él, ¿no? Bueno William, pues hay que felicitar a la comunidad, a usted como líder de ellos, porque este es un ejemplo que le dan a otros sectores, las cosas que pueden hacer entre todos. Sí, claro, de verdad que este barrio ha sido muy unido, y lo doy gracias al señor porque nos ha permitido volver nuevamente a retomar este valor tan grande que es lo comunal, agradecerle inmensamente a la comunidad del barrio 15 de septiembre, agradecerle a toda aquella gente que está llegando, pues digamos que ha comprado sus propiedades acá, que hasta ahora se están integrando a la junta, ellos hacen parte de esto porque son los más animados que han estado con esta jornada, hemos estado ya trabajando 15 días programándola, todos los días me preguntaban, bueno, ¿cómo vamos? ¿qué hacemos? ¿qué toca traer? Yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro, y de verdad felicitarlo, agradecerle inmensamente a mi teniente Romero, a mi intendente Luna y a la patrullera de policía comunitaria Paola, que son los artífices también de que hoy estén los muchachos del grupo juvenil aquí de la Policía Nacional colaborándonos, de verdad que han sido de gran apoyo, hemos hecho una buena labor esta mañana dentro de este proceso, y es por la colaboración que ellos nos han prestado. Pero cuénteme, ¿por qué están aquí trabajando? Pues, pues están, es para el envejecimiento de los barrios, y pues es una campaña que casi siempre hacemos, para en parques y barrios. Bueno, ¿hace cuánto tiempo están trabajando con el grupo de la policía? No sé cómo, hace cinco años, ¿cinco años y uno? ¿cinco años aproximadamente? Ah, bueno, ¿y otras campañas se han hecho o solamente así de aseo? No, campañas recreativas, deportivas, campañas, campañas publicitarias. ¿Y qué dicen sus papás de que ustedes estén aquí en este grupo? Pues, ¿sí? ¿Qué dicen sus papás, Jormé, por ejemplo? Pues, mi mamá dice que en vez de estar en la calle que subiera acá a la policía, sí. Ajá, ¿y en su casa qué dicen? ¿Qué cuentan en su casa? ¿Nada? ¿No les dicen nada? ¿En su casa qué dicen? No, en vez de estar allá... ¿Haciendo nada? Haciendo nada, hacer algo productivo, ayudar a la medalla. ¿Cómo es la patrullera, la abriera de usted? ¿Paola? Paola. ¿Cómo es ella? Cuénteme. Pues, a mí me parece que ella es una de las mejores patrulleras que hemos tenido, pues, porque ella se empeña en que nosotros, pues, a nosotros nos gusten las actividades y, pues, en hacernos, digamos, recreaciones a nosotros, o sea, no solo a la comunidad, sino también para nosotros mismos. Muy bien. Muchachos, felicitaciones, muy bien, buen trabajo. Bueno, sigan ahora. ¡Gracias! Loretta Lynn's Lincoln Yeah, Loretta Lynn's Lincoln Loretta, Loretta Oh, Loretta Lynn's Lincoln Loretta Lynn's Lincoln If you ever get to wondering what I was a-dreaming I was dreaming, I was driving Yeah, Loretta Lynn's Lincoln Yeah